Por más de 40 años, el ferry Santo Tomás de Aquino ha apretado sus servicios en el traslado de pasajeros tocando tierra entre diversos puertos del mundo. Sin embargo, el 16 de agosto de 2013, tocó tierra a 30 metros de profundidad en el Océano Pacífico, llevándose consigo a más de un centenar de personas. Accidentes Marítimos La República Filipina, un país al sudeste asiático, se enorgullece de ser uno de los destinos turísticos más cotizados en el mundo. Costas y paradisíacas playas son el destino de un gran número de turistas año tras año. Además de eso, cuenta con grandes riquezas en recursos naturales. No obstante, es un área propensa a terremotos y violentos tifotes, lo que no ha impedido el crecimiento de un intenso tráfico marítimo entre las islas que componen su geografía. Entre sus principales provincias, la de Cebu, ubicada en la región central del archipiélago, ha sido testigo del crecimiento exponencial del tráfico marítimo a lo largo de sus costas, siendo asiento, conjuntamente con la isla de Bactán, de importantes sucursales y terminales de empresas navieras. El 16 de agosto de 2013, poco antes de las 8 de la noche, el santo Tomás de Aquino, un transbordador de bandera filipina, perteneciente a la empresa Dogeo Travel, navegaba desde la ciudad de Surigao, al sur del archipiélago, hasta el puerto de Cebu, donde haría una escala antes de su destino, el puerto de Manila. Trasladaba a unos 645 pasajeros y 103 tripulantes. No obstante, una serie de eventos se conflagrarían para impedir su arribo al puerto. Poco antes de llegar a las inmediaciones de Cebu, la embarcación aceleraba el curso, con la intención de recuperar unas 4 horas de atraso que había reportado la jornada del día. Además de eso, navegaba al suroeste de la isla Mactán, una zona conocida por los problemas del radar, en constatar la presencia de todos los barcos debido a los promontorios terrestres, edificios y demás estructuras urbanísticas que pueblan la región. Los problemas del radar también impedían conocer la ubicación de los barcos en las inmediaciones del puerto de Cebu y el canal de Mactán. Y para empeorar la situación, las primeras horas de la noche constituyen las horas pico de los buques que parten del puerto de Cebu. A la altura de Luis Leche y los arecifes de Córdoba, el Santo Tomás de Aquino se precipitó en el estrecho corredor a más de 16 nudos, cuando el máximo debía situarse en menos de 15, en una vía que se curva como un arco continuo. Por su parte, el surpicio Express 7, con un casco reforzado para el hielo, dejaba el canal de Mactán a baja velocidad. Otro buque que se había retrasado en su salida pedía permiso por radio para adelantar al surpicio Express por el Tribor. Mactán a 시도 de S. Una nave encallada más adelante hizo que el solpicio se abriera hacia la izquierda, hacia el centro del canal. Mucho más a la izquierda de lo permitido por las normas marítimas. No obstante, tendría que virar hacia Estribor, puesto que su ruta implicaba orientarse hacia Dumaguete. Pero su viraje hacia la derecha se vio aplazado por el paso en sentido contrario del Ocean Jet 8, un fat crust de Ocean Fast Ferry que provenía de Tampilarán y que se introdujo en el Estribor del Solpicio. Fue al momento de retomar su viraje cuando el solpicio se encontró con el santo Tomás de Aquino que en una maniobra arriesgada había decidido acelerar para seguir al Ocean Jet 8, poniéndose con ello por delante del solpicio e intentando meterse en su estribor. Maniobra que no logró materializar, siendo alcanzado por la proa reforzada del solpicio 7 que raspó contra su casco y la rampa de pasajeros, cortándolo por debajo de la línea de flotación, cerca de la popa y la sala de máquinas. El impacto interrumpió el suministro de energía por lo que la penumbra cayó sobre la quina, lo que dificultaría las maniobras de rescate. Algunos pasajeros salvaron sus vidas aprovechando el momentáneo acoplamiento de ambas naves para saltar al carguero. De alguna forma, comprendieron que el ferry había sufrido una herida mortal, mayor incluso que la que sufriera el crucero italiano Andrea Doria en su viaje final. De manera que cuando el subpicio Express 7 se puso en reversa y se desenganchó, el Aquinas hizo agua y volcó en cuestión de minutos. Sin tiempo suficiente para una evacuación adecuada que se hizo más difícil por la oscuridad. Su rápido hundimiento obedició sobre todo al diseño del Santo Tomás, que siendo un rorro carecía de compuertas y compartimientos estancos que detuvieron o retardaron la entrada del agua. Por su parte, el resto de los buques cuentan con compartimientos y mamparos que pueden ralentizar durante muchas horas el hundimiento. Un total de 137 personas fallecieron en el incidente, todos pasajeros del ferry. No se reportaron bajas del surpicio que solo llevaba 37 tripulantes y que pese a haber sufrido graves daños en la proa, logró mantenerse a flote. Inicialmente, la empresa 2GO Travel culpó a la naviera propietaria del surpicio Express 7, sobre todo porque su ojo de vida anterior, como el surpicio Lines, ya estaba manchada por varias tragedias de renombre que involucraron a sus barcos, y porque había sido su nave la que había colisionado y hundido a Santo Tomás de Aquino. A esto había que agregar que inicialmente se hallaba fuera del curso permitido. No obstante, los resultados de la investigación arrojaron el poco uso del ICE por parte de la navegación comercial que es el transpondedor del barco y que en el Santo Tomás de Aquino le hacía visible porque su módulo estaba activo y eso le daba su ubicación, dirección, velocidad e identidad, junto con otros datos. No obstante, fue su ICE el que indicó que estaba a sobre velocidad, y cruzó la proa del carguero una maniobra no permitida, al menos que el otro barco diera permiso. Poco más de un año después, el departamento filipino, encargado de establecer la curva, la Junta de Investigación Marina determinó las responsabilidades. El resultado arrojó que el Santo Tomás de Aquino fue el principal culpable porque omitió el hecho de que los barcos que salen del puerto tienen prioridad sobre los barcos que llegan, por consiguiente, ha debido esperar al que el surficio pasara. El informe también señaló que la colisión se podría haber evitado si ambos barcos hubieran ido más despacio, dado que no estaban en contacto por radio. El incidente también causó daños en los manglares y el área de pesca de la isla de Córdoba, debido al derrame de petróleo. Las víctimas aún buscan una compensación adicional, mientras los dos capitanes, directamente involucrados en la colisión, permanecen suspendidos. Ahora el trasatlántico, Santo Tomás de Aquino, es sólo un recuerdo, pero amargo, especialmente para las víctimas, que no se aferran a esperanzas sólidas, ya que los accidentes marítimos en Filipinas suelen llevar en los tribunales hasta una generación sin que recaiga una decisión final. El desarrollo del urbanismo puede adoptar modelos que pocas veces podemos imaginar. Quizás las carreteras sean uno de los elementos que más curiosidad pueden despertar, dada la infraestructura que comprende y los recónditos lugares que pueden atravesar. Y cuando una arteria aviar atraviesa las adyacencias de un puerto, puede que, además de la presencia de enormes barcos, los conductores sean testigos de algún incidente con estas enormes embarcaciones. El puerto de Santo Domingo, en República Dominicana, está ubicado en la desembocadura del río Ozuna. Y la visión de los grandes barcos que allí atracan, quizás no sea un espectáculo resaltante entre los conductores que transitan habitualmente la avenida del puerto. Una vía que se disputa la ribera del río Ozuna, dejando al puerto una delgada franja de costa, que en algunos lugares raramente supere el ancho de la envergadura de sus dos canales. De manera que el embarque y desembarque de un buque transcurre a escasos metros del intenso tráfico vehicular. A las 3 y media de la tarde de mayo de 2017, un transbordador, perteneciente a la empresa Ferry del Caribe, arrasó con el muelle del puerto en el momento en que atracaba, llevándose a su paso una serie de contenedores al arrastrarla con puerta de descarga varios metros del lugar en el que se encontraba originalmente. Segunda parte… Maatha… De los modelos Puede metat supports ius Hallig�� Puede metat Aparentemente, una vez atracado, un problema mecánico hizo que el barco se pusiera en movimiento. El incidente solo ocasionó daños materiales en la verja perimetral del puerto y en la cesión de desembarque del buque, además del susto de los pasajeros y la congestión del tránsito en uno de los canales de la avenida. Lo interesante es que este es solo uno de los casos que han tamizado una pequeña racha de infortunios en la compañía Ferris del Caribe. Solo tres meses antes, la nave había sufrido una avería en uno de sus motores, lo que había ocasionado la suspensión de las operaciones de la empresa. En agosto de 2016, otra de sus embarcaciones se incendió a una milla de la costa de Puerto Rico, con 512 pasajeros a bordo. Afortunadamente, tampoco hubo víctimas ni heridos en aquella oportunidad. Aún no se sabe con certeza la causa del problema mecánico que ocasionó el desplazamiento de la nave. No obstante, y aun cuando los incidentes del mundo marítimo suelen ser muy ajenos a nuestra realidad, algunos de ellos pueden producirse muy cerca de nuestro entorno, como podría atestiguar cualquiera de los conductores que ese día transitaron la avenida del Puerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!